¡Suscríbete al canal! No me acuerdo a partir de cuando llego al colegio ¿Guardé, verdad? Ay, menos mal Es verdad, Poiser, muchas gracias por recordármelo Porque yo ya me estaba asustando Yo ya estaba pensando que tenía que volver a hacerlo todo Menos mal que yo soy muy pesada Y guardo cada dos por tres Menos mal Lo que sí, la biblioteca es lo que tengo que repetir Pero bueno, eso lo hago rápido No me lo leo otra vez Rápido Miramos rápido 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 Me da mucha rabia, es que he estado haciendo cosas fuera del ordenador. Desde, vamos, bastantes horas y cuando me voy a poner a hacer el directo es cuando decide el ordenador actualizarse, es que vaya tela, no narices. Bueno, estaba, me había quedado justo aquí, mirando que había aquí. Esto es para... ¿Esta mujer cambió? Hola, Monsieur, bienvenido a nuestro boutique de perlas. La perla de perfeccionista, un estrés útil. Con ella puedes mejorar tu equipo sin necesidad de usar materiales caros o difíciles de encontrar. Parece que ya tienes 29 perlas de perfeccionista. Vemos perlas a 100 monedas de oro cada una. ¿Cuántas te gustaría comprar? Hola. Espero verlas para hacerme cositas. Bueno, de momento no voy a comprarme nada. Hola. Ay, me entran tantos nervios cuando hablo con desconocidos que mis tentáculos me dejan de temblar. Pero lo haré lo mejor que pueda. Allá voy. Bienvenido a la tienda de la academia. A ver, ¿qué vendes tú? Ay, espera, no. Hipnolátigo no. Tiara de plata. Gafas de seguridad. Hombre. Un par de puntillos es lo que mejora. Tengo que ir a otra misión. Ah, esto debes desechar el... ¿Qué pone ahí? ¿Verdogur? Del que me habló Monsieur Mijail. Soy Madame de Beabor, Vicedirectora de la Academie. Quizás puedas ayudarme con un asunto personal. Verás, el otro día estaba ordenando las estanterías de la biblioteca. Cuando hice un curioso descubrimiento. Entre todos los libros de texto, polvorí entonces allí un diario. Al principio pensé que solo habría olvidado algún antiguo alumno. Así que eché un vistazo. Y lo vi. Y lo que vi despertó mi curiosité. Oh la la. Vaya sí que lo hizo. Dios moi. What you are. Sí, ¿qué estoy diciendo? Me ayudaría a resolver este petit misterio. A ver. Madame... No sé qué. Quiere que investigues un mensaje muy misterioso escrito en el polvorito de la... Bueno, tú dame lo que ya. Merci, officer. Estoy en deuda a Vector. Alors. Pues esto es lo que leí en ese misterioso diario. Enterraré mis recuerdos allá donde el abedú junto al cual soñábamos juntas proyecta su sombra al atardecer. Todo cuanto dejo, te lo dejo a ti, mi queridísima amiga. Puede que sean imaginaciones mías, pero no puedo evitar pensar que ese mensaje está dirigido a Mori. Cuando éramos pequeñas... Mam... Me... 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 Y aquí arriba Que es lo que El Otro piso Bueno, espera, primero voy a ir Para acá El cuarto de los estudiantes Mini medalla Bien, ya puedo conseguir otra cosilla Esto se cambia en Porto Valor A ver si hay algo por aquí Interesante Mira un cuadro Y hay un libro Mira Canciones alegres para chicas alegres Sucios, sucios, bocarrones Canción folclórica tradicional de Tristandam No seáis tímidos, cantad Sucios, sucios, bocarrones Pequeños, raros y bultones Sucios, sucios, bocarrones Otros con lúrubes Otros con gruñones Bocarrones languidos Siempre moidos Bocarrones ruñidos Siempre enfadados Bocarroncitos y alegrados Tristes, tristes, tristes Tristes, bocarrones Me encanta odiarte un escándalo en el patio del recreo En el escuido patio de detrás del colegio El viento jugaba con el pañuelo escarlata que llevaba al cuello Y con el caballo castaño de Emily Mientras sus ojos ardían de rama incontenible Por fin apareció Matilda Las dos chicas se miraron con intensidad El tallo de una cereza salía de la boca de Matilda Pues sí que es tardado, Emily Su voz era curiosa y gritaba No hables con la boca llena, Matilda Le replicó Emily Ya sabes que lo odio No querrás que me enfade, ¿verdad? Matilda sonrió malevamente Y escupió el rabito de cereza al aire Donde escribió un arco perezoso En ese momento Emily se dio cuenta de que cuando el rabito tocase el suelo Empezaría la fatídica batalla final Entre aquellas dos rivales históricas Continuará Sobrevivirá Emily ¿Qué le pasará a Matilda? Le dice el sorprendente final El número del mes que viene El adiós del fular rojo Antes de me ira bien el directo Creo que es por la resolución Puede ser Puede ser Vaya tela ¿Qué es esto? Anda, hola Me llamo Bárbara Y tengo un problema Un dolor secreto Que no puedo contar a mis compañeras Tienes que interesarme Mantener los labios sellados Si comparto contigo Mi secreto más profundo Me prometes que no se lo contarás Uniforme de la academia Muchas gracias ¿Has oído hablar de la Le mini monde? Es nuestra boletina escolar Me enteré de que Madame Cherie Iba a comenzar un consultorio sentimental Así que la mandé a una carta Para preguntarle Por mi pasión más secreta Ahora tengo miedo De leer su respuesta Y si me dice Que él no será Mío nunca jamás Me romperé el corazón En mil pedazos Por eso necesito Que alguien me la lea Pero no se lo puedo Pedir a mis compañeras No se pueden entrar De cuáles son Mis deseos más insusundables ¿Tú me podrías echar una mano? ¿Te importa leerme El número de este mes Del mini monde Para ver que me aconseja Madame Cherie? Lo encontrarás clavado En el tablón de anuncios De la galería Que da el estudio De Monsieur Medall Si no lo ves Pregúntale a la editora Loticien Es una mazadora No te costará localizarla Ya se te sabrá Decir dónde encontrarlo Creo que eso No lo he leído Verdad No lo he leído Es horrible Si La verdad que si Y ya está Ahora bajo por aquí Y vuelvo A ver Espera Esto no he visto Rememorar la misión De iluminario Hasta la fecha Si Aquí puedo ver Todas las cosas Que he visto Que guay Que guay puedo ver Los 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 videos Me pregunto Si usará Un lápiz Labial Grande Mucho Chiquititos Ya ves Se tiene que tirar Ahí pintándose Los labios Un montón De rato Que de florecillas Hay en este sitio Me gusta Aquí está Mi amigo A ver si Tiene algo De valor Tiene Un cuadro De un pescado Otra mini medalla Otra mini medalla Ahora tienes que permitirme que me introduzco bien. Y este es mi establecido establecido, L'Académie de Notre Maître. Como parte de la educación, nos invitamos a los pueblos a viajar a través de toda la tierra de Edrea. Como ganan por medals, se emmencen en las culturas del mundo y se acuerdan. Pero cada vez más, un joven medalhante viene. Me sento esto en ti. Sin embargo, hay un problema miniatur. La Academia es para niños. Pero ¿esto significa que me permitiré este potencial máximo para permanecer? No! Por el poder basado en mí, yo te enrolo como un miembro honorable. La Academia oficial. Ahora procedamos con las formalidades. Para empezar, toma esto. Tu propio álbum de medallas. Uy! Como dices, que ya tienes un álbum de medallas del mini puesto de intercambio de mini medallas de Puerto Balor. Sabía que era una buena idea de abrir esa oficina. He hecho repartir álbumes con la esperanza de encontrar a los coleccionistas de medallas y así te encontrado. Ahora que eres un estudiante en horario de la Academia, puedo darte el paquete completo exclusivo para los detectores de medallas de élite. Permite que te le otorgue a tu álbum la máxima capacidad. Añade más páginas de álbum de medallas de Aldrich. Por cada mini medalla que me traigas, añadiré un sello minúsculo en el álbum. Y entonces, cuantos más sellos, más magníficas se ganan las recompensas que consigas. Y ahora, jovencito, vamos a la obra. Tu misión de coleccionar el mayor número de mini medallas posible acaba de empezar. Busca, recoge y trasmaras. Tengo dos. Veo que has traído dos. Magnific. Deja que te selle el álbum. Sella, mi hijo. Tocado de Hermes. ¡Felicición, jovencito! La recompensa por conseguir 10 sellos es un tocado de Hermes. Es un premio maravilloso. ¡Et voilà! Has conseguido un total de 11 sellos. No dejes de tragarme mini medallas. Cuando consigas un total de 20 sellos, te pillame con un báculo rúnico. No es un premio verdaderamente magnífico. Es magnífico. Es magnífico. Es magnífico. Es magnífico. Es magnífico. Tengo que comprar. Espera, no. Yo estoy aquí. Esto conecta con lo otro. Pues... Pues no tengo nada más que estar aquí entonces. Pues me voy de la academia ya Pues me voy de la academia Por ahora No sé si podré entrar en el POF Si, en los POFs se pueden entrar Mira un limbo pobrecito Quieres escuchar algo ilucinante Esta cabaña es en realidad La casa de vacaciones De un monarca enamorado De las mini medallas Viene aquí a pasar una temporada Siempre que quiera recordar El acto de las mini medallas Ocultas en la escuridad La gente rica es la lima ¿Había rey esta semana? Pensé que no ¿Cómo? ¿Qué piseo es? Bueno, en el siguiente Cofresillo Piedra encantada A veces llevan la bolsa Muy bien Tierra real Para fabricar cositas Pues poco más Nada más Así que Me voy Y ahora sí que me voy La casa de la mía Entonces se puede tener Mis medallas Tanto a este hombre Como a la mujer Que hay en Fuerto Valor Ok Espera un momento ¿Aquí no había una campana? Pues no No había una campana Lo soñé Tendré que ir Hacia abajo A lo mejor A Phenom Enon Supongo Espera Antes que nada Voy a pillarme El campamento Que hay arriba Lo voy a pillar Y luego Voy a ir Hacia abajo Me gusta Me gusta la entrada De los pozos Porque hay cofres Dios No vaya como Venga el sol He pasado aquí Para guardarme El campamento este Y Lo voy a guardar también Bien Pues dicho Esto Voy a ir Hacia abajo Alpe no No sé Qué Tendré que ir 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 Por ahí está mi barquito Seguimos hacia el sur Oye, gran puente Estamos ahí Creo que este sitio me gusta Quay Quay Out of the way, Drongos Some of us have got sights to see I see this place is still full of friendly visitors We passed through a while back On the hunt for clues about Mordigan, you see The beatific smile of the mural of the ruins of now what Brings good fortune to all Well, if they believe that kind of rubbish I'm guessing you didn't find out much of any you Aye, that's right, laddie Not a sausage And with the luminary with us, too I have a feeling it might be worth taking another look at those ruins We'll have to make our way through town And over the top of the mountain to get there Let's split up We'll have to make our way through the mountain We'll have to make our way through the mountain Oh, here's a book Memorias de un cafatesoro, volumen 3 Ese es el diario de pseudonimo Cafatesoro es extraordinario Después de ver el combo donde que la rama iris se ofrecía como premio cambio de 99 milimedalles corría la academia Claro que debería haberme imaginado que era demasiado bueno para ser cierto El premio que ofrecían era un uniforme de soldado brasileño De un tono azul marino maravilloso que conste Un trajet práctico y resistente, perfecto para cualquier aventurero Pero me quedaba un poco justo de barrica Lo que agravó aún más mi desencanto Pero mi viaje no fue en vano Al final, ya que las elegantes jóvenes de la academia no volvieron del reino de Fjordholm En el que se congregan las metas más brillantes de Drea Si un lugar donde pueda concentrar vistas de la maldita rama iris será en Fjordholm Así o partir, pero antes tengo que encontrar un lugar para pasar la noche No puedo dejarla aquí Eh, ya, voy a subir antes la escalera Esto donde lleva Esto tiene un balcón Por aquí hay un cofre No, hay unos escaleras que bajan Por el otro lado Que no sé dónde llevarán A la puerta de nuevo Entonces, espera Y esta puerta Lleva Bueno, lleva a la salida No hay nada más en esta casa Eh, voy a pillar el postambio también ¿Por qué no? ¿Has visto farolillos? Ah, que son bonitos A mí me encantan Para mí son lo más importante Mi misión en vida es mantenerlos encendidos Farolillos son símbolos de fenógenos Turistas vienen para verlos Muchos, muchos turistas Todo el mundo dice que son bonitos Pero algunos farolillos ya tienen años Muchos, muchos años Están muy viejos y desestados por el tiempo y sus cursos Quería arreglarlos, claro Pero se me ha acabado paño impermeable Sin paño impermeable no puedo hacer nada Y no puedo conseguir más Única manera de obtenerlos Cazando a monstruos llamados sombrillas siniestras Pero son fuertes Muy fuertes Demasiado fuertes para mí En cambio tú pareces fuerte y valiente Sí señor, dime ¿Serías tan amable de ir a conseguir paño impermeable Que necesito para reparar farolillos? Menos de plata Tierra Ay, gracias, muchas gracias Gracias Tienes corazón grande Generoso Sí señor Sombrillas siniestras Suelen merodear por parte Por parte sur De champs De champs o abads Pero son los días de lluvia Por favor, intenta cazar una Y traerme paño impermeable Que necesito Lo intentaré señor Yo lo voy a intentar Luego Reponiendo Resistencia Volveremos a morir pronto Volvemos tarde Por favor A ver que me consta allí Los demás ya se han ido hacia la ruina Si queremos ir con ellos Temos que subir por las escaleras Del centro del pueblo A ir al lado de la colina Para serte sinceras Estoy deseando marcharme de aquí No soporto que la gente Intente venderme cosas Luego Está la tienda de armaduras De armas de armaduras Tienen a un niño vendiendo armaduras Mi padre me ha dicho Que hoy estoy armando de la tienda He hecho un vistazo A nuestras armaduras especiales Que vendes Vendéis el traje No lo vendéis, ¿verdad? No lo vendéis Esto de plata Escudo de luz Escudo de acero No, tampoco le sube mucho No me acuerdo De esto Tengo 2000 de oro Si hay alguna arma buena Cinto Ah, no Pero esto es un mandoble Yo mandoble no llego Yo no llego Mandoble Así que No puedo No puedo Nada Agarro esa plata Tiene un té No Agarro esa plata Pues no Muchas gracias Pero Voy a ver Que quede aquí Hay una Escalete Qué lujo Esta puerta no se abre Y luego Aquí Un edificio No hay nada Aquí hay otro libro Y de donde sea mi estrella En la portada Una foto de una mujer En la cama Acariciando el pelo De un niño Mi querido Drama No llores Mamá No desaparece Para siempre Le pediré a Iggdrasil Que me convierta En mi estrella Y me coloque En el primer momento Y que a vez que te sientas Solo triste Y también cuando seas feliz Podrás mirar a lo alto Y verme velar por ti Así que Querido Drama No llores Seca tus ojos Para que puedas ver a tu mamá Allá arriba En el cielo Y nada más Esta casita Un follete turístico De un lado Trotamundo Y viajeros Fenomeno Desde que el alegre Y notable mural Aldevana Se descubrió enterrado En las ruinas Se ha ganado la fama De otorgarles A sus visitantes La bendición De la buena fortuna Lo que atrea A gentes De todo el mundo Se cree que las ruinas Mismas son lo único Que queda De una circunción Poderosa Que fue destruida Misteriosas De constancias Hace siglos Que habrá podido Provocar el final De un reino Repleto de riquezas Naturales Y situado en la seguridad De un valle Protegido por montañas Es el enigma Favorito De los historiadores La locura De un rey Llevó a la ruina De su propio reino Un desastre natural Inrevisto Sin precedentes Un ataque Catastrófico De los monstruos Abunda en las hipótesis Pero el misterio Si que se ha resuelto Cuando visites Fenomenon Visita el mural Y disfruta De la bendición Pero no olvides Dedicar un momento A recordar Aquel reino Una vez grandioso Y la trágica pérdida Que representa La gente Guarda el rincón Por si acaso Si Voy para allá Voy Que quería Ir mirando Los sitios Y no saltarme Ninguno Pero si Si que voy a guardar Continuamos Subiendo A la montaña Que guay Este sitio Que le ha pasado A esa niña Ahahahahaha Ahahahah 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 Doesn't it just Break your heart The poor thing's Lost her pair Ahah Don't cry Sweetie It's alright Ahahahah Dora M-My name's Dora I-I came here With my- Mother and father They said The-The mural Was going to me P-Please help me ¡No puedo! ¡Oh, ahí está, ahí, un pequeño! ¡Nos vamos a descubrir dónde han ido! Yo tomo la ciudad, y tú buscá las ruedas, ¿ok? ¡Vamos! ¡Y sabía que no me dejara! ¡Sylve Detectiva para el rescate! ¡Dale la investigación! ¡Pues yo voy a la arena, y que a la niña la dejamos ahi! ¿Listo? Uff, ya casi estoy. Este está subiendo la escala y ya no puede más. Tiene un pozarrón para hacer una niña. ¡Moralito, moralito! ¿Quién será el más rico y más bonito? ¿Lo notas? Yo sí. Una fuerza misteriosa, hermana de las ruinas. Cuando has viajado tanto por el mundo como yo, desarrollé un santo sentido para estas cosas. Por cierto, ¿sabías que la persona que descubrió el moral de esa persona es una circunstancia misteriosa? ¿Sabías que con esto captaría tu confianza? ¿Que te interesa que quieres ayudar a una niña que pierde sus padres? Puf, pregúntale a otro. Yo tengo cosas muy importantes que hacer. Me gustaría saber cómo sabe esto. No he visto los cuantos y... Bueno, supongo que ya lo descubriré. Y por aquí me voy a llevar algo de... Llevalo. Cofre. Libro de recetas. Rateros con esmero. Filo de sangre, rompe espada. Turbante de ladrón. Guante, guante... Mira. Pues voy a entrar aquí. Oh. Qué bonito el moral. Un momento que me estoy quedando seco. Ay. Me cuida. Qué bonito el moral. Cuidado. No creo que es muy impresionante. No creo que todo eso de que sea... No creo que es muy impresionante. No creo que todo eso de que sea... No creo que es muy impresionante. No. 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 Soy de indica. No. 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 ¿No? ¡Ah, shut up, you little brat! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ah! Hey, hay plenty de espacio para todos para mirar, ¿sabes? Hmm... I know tu juego, Spikey. O que no puedes mantenerlo todo a ti mismo, ¿sabes? Nos merecemos la oportunidad de ganar, también. Stop intentando descargar toda la buena suerte, ¿sabes? Sí, dame alguien más la oportunidad de ser feliz, ¿por qué? ¿Vale? Um, creo que debemos ir, ¿verdad? Hmm... Wow, yo estaba bastante contenta de ver el mural, pero... Hmm... ¿Qué es? ¿Hay algo más que te preocupa? Hmm... So you're looking for this kid's parents, huh? Well, we got nothing better to do. Let's see what we can find. There you are, my trusty sidekick! ¿Qué? ¿Qué? Alas, I found no sign of the missing persons in town. Hmm... It is a puzzling mystery indeed. Ah! But I am forgetting our young client. Adi... Y ahora nos vamos. Hay que ver con la niña. Hay que ver con la niña. Ay, mi amor. Perdí a Dorianita. Primero sus padres y ahora ella. ¿Qué está pasando en este pueblo de locos? Bueno, plan nuevo. Tenemos que hacer equipo y buscarla juntos. La plaza del pueblo estaba rotada de gente. Si paso por allá, alguien tuvo que verla. Sí, muy bien. Pana. Si te se llama Pana. Pana. Se enoja la niña. Pensaba que esta era la niña que había perdido a sus padres. Pero estaba equivocada. Serena y ahora estaba envuelta a la plaza del pueblo. Creo que deberías ir tú también a ayudarles a buscar allí. Así. Si. 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 ¡Ja! ¿Qué es gratis? Muy bien, le diré a mi esposa que te vienes. Es el lugar perfecto para visitar Phenomenon. Posada de mi esposa está aquí de torre. El fio que está arriba. Ah, cago. El fio que está arriba. Qué raro, ¿no? Bienvenido a nuestra posada. Mi esposa me ha hablado de ti. Vas a pasar aquí noche. No está así. Eh, perdón. Soy perdida, niña. ¿Y por qué me preguntas a mí? ¿Que mi madre le ha dicho qué? ¿Que lo sé todo sobre todos? Ay, madre. Con tal de tener clientes no sabe qué decir este hombre. Pues lamento decepcionarte, pero no sé nada de esta niña que estás buscando. No te enfades, por favor. Te dejaré pasar de noche gracias. Ya verás como luego os haré la toda que sí. Tengo habitaciones tiestas para ti. ¿Te apetece ir a descansar? Vamos. Estupendo. Muchísimas gracias. Es por aquí. Bueno, soy perdida, niña. Muy buenos días. ¿Has dormido bien? Que tenga un buen día. Por cierto, ¿conoces a un hombre llamado Brasas? Se aloja aquí también, pero anoche no volvió. Tenía mucho interés por ver mural. Espero que con prisas no se hiciera daño. Por favor, ten mucho cuidado. Y el tío de este carabajo. Me engañó. Parece que has pasado buena noche en nuestra posada. No sé si... Aquí siempre seas bienvenido. Niñita perdida. Ah, sí, ya. Lo siento. Pero no sé nada. Seguro que mi esposo puede ayudarte. Pero no te apures, enfermo. Era un desaparecido de todos los días. Normalmente aparecen en el último sitio donde los viste. Ya sabes, gente que hace cosas extrañas. En el último sitio donde los viste. Luego di empana. Voy otra vez para allá. Voy otra vez. ¿Cuánto tiempo llevamos a todo esto? Está aquí la niña. ¿Dónde va? Eh, pensé a la hora y media me parece que ya va. No sé por qué, pero me noto la garganta todo. Vamos y, adivace. خ hatred Sonido, si no hay nadie aquí. Ni siarda, decía, que Dora mechanismasen. Había dicho que veía Dora de aquí. Si lo hagas, ha desaparecido desde elki. Hey, mira en ahí. LOL, como si se lo hubiese tragado, ¿no? Estos eran los tíos que habían llegado ¿Sí? Pero en el cuadro se traga a la gente Es demasiado tarde ¡No se abran! ¡El mural! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué es el sitio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta pobre! ¡Bien, escucha! ¡Tenemos una pequeña chica para ver! ¡Suscríbete! ¡Namón! ¡Namón! Guau, que hilegazo Oh, fallao Guau, pues si quedan experiencias totalmente Guau, no querías saltar ¡Viva Suey, ya! ¡Suscríbete! ¡Y no vuelves! ¡No era malo! ¡No era malo! Pero Jake ha subido al 31. Así que, guay. ¡Hey, mira! ¡Es nuestro amigo Baza! ¡Hey! ¡Yo dije ¡Hey! ¡Sí! ¿Qué están todos haciendo? ¿Y qué sobre este mural? No sé, pero ella es una charmer. Todavía tiene este tipo debajo de su... ¿Mi belleza no te captiva también, hijo? Quizás cuando eres un poco viejo. ¿Por qué tan confundidos, pequeños? Estoy aquí. Espera, mirad. ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! Déjame agarrar la color de ti como lo hice con los otros. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! Me he cambiado el Sephardt ¡Hostia! Esto... Estoy seguro que es un bicho, ¿verdad? Que si... Es que lo estoy viendo... Caníbal, es que lo sabía... Es un trofe, un trofe superenorme. A ver si también ha atacado dos veces. Bueno, vale. Tío, le critico que le ha salido el tío. Joder, estoy dormido. Muerto. Fallo. Bien. Sigo dormida, pues... Voy a atacar. Y si muere, da igual. Tengo semi resurrección con Eldritch. Lo que quiero es que se muere. Voy a atacar a Eldritch no me hace gracia. Mira. 1500... no sé, pero ha dado buena experiencia. Ah, vale, ya me da un cofrecito. Colgante de mariposa. Magia. Serena. Casi curación. Otra vez. Otra vez. Y a... Serena. Y a esta. Sí, pero eso está bien. Se me va a dar otra cosilla. Voy a intentar. A ver. Ya los escalones. ¿Qué es eso? Tío. Tío. Soy super mini. Cada vez más mini en los escalones. Tío. Soy super mini. Tío. 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 Cuidado, está mirando este camino. Así que esta cosa ha estado luchando gente en aquí para que puedan tenerlos... Cuidado! Vamos a correr, ahora mismo! Me han dado que... Voy a ponerle... Esto... Voy a mirar si es mejor que esto... No quiero que me baje la defensa... Buah, esto es mejor un poquito... Se lo voy a poner... Pero el colgante se ve maligoso... No quiero que me baje la defensa... No quiero que me baje la defensa... Para traerlos aquí... Y comérselos... Pero... Nosotros... O sea, nos habían cerrado, pero... Como tenemos al elegido... Hemos podido... Escapar de momento... ¿Qué es esto? ¿Y por qué ha sido rompido a piezas? Es un mensaje... Parece que ha sido escrito por la persona que... Que ha sido rompido... Un gran fresco... En los ruines... Near Phnomnon... Parece que ha sido... Varias décadas... Tiene un poder... Nooka... Oye, esa garganta era mala... Estaría bien Esa es la caja que vimos cuando empezamos a ver el mural Creo que está bien, ¿sabes? Esto podría ser nuestro camino fuera de aquí Solo una manera de descubrirlo Aquí está nada Ya tal, yo tengo que escuchar a más adentro Ay, ay, ay Yo tengo más adentro, ¿es todo está bien? Mojecha, así En todos los tiempos ¡Gracias! 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 ¡No he escuchado rumores sobre los murals! ¡Eso es por eso que estoy aquí, para ser honesta! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡El gran pintado! ¡Gracias! 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 Debes de tener unas piernas fuertes de tanto subir y bajar las escaleras, tengo que tener un ojo que me la aco. Y así fue. El brillo del mural invita a tocarlo. Cruzar al otro lado, claro. Tendré que ir donde salió la Cinematicante, supongo. El sitio no es muy grande. No me digas que hay otro mimpi, hay otra cosa, hay otro cofre. No sé yo si me dará otra cosa. Aunque lo que me han dado tampoco es que me sirva. Aquí fue donde salió la Cinematicante. A lo lejos resonó una inquietante voz. ¡Estáis ahí! ¡Qué manchitas de colores más bonitas! ¡Qué detalle venir a visitarme a mi mundo! Ahora que el lienzo está preparado, ¡que comience el salvaje arte de la lucha! Me ha abierto el camino. Bueno... ¿Y esto qué es lo que? ¿No es nada? Un bicho ahí que no había visto. Tengo que llegar a... ¡Ah, espérate! Esto es lo que quería el tío del mural, me parece. Sombrillas esas. ¡Ah, espérate! ¡Ah! 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 ¿Lo hice bien? ¡De lujo! Eso era lo que quería el tío, ¿no? Ya se me ha olvidado. Ahora hay dos caminos, que me cuentas. Hostia, esto es un laberinto. Tengo que llegar... Al tal maldito. ¿Por qué no puedo bajar? Tengo que ir por aquí, por aquí. ¡Hola, Oe! ¡Hola, Oe! Espérate. ¡ctor! Slur we past this... ... much more Cerule, ¡Un semi! Windows, me tienes hasta ahí! ¡Ah, oto of course! ¡ shy! ¿Nos vemos cuando?' ¡Ah, casi ya! Ta recientemente de vencer y... Saber que Wind nuc rah... No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No me vuelvo muy de eso, no me voy a atacar otra vez, no me voy a atacar, no me voy a atacar Esto no sirve, lo que voy a hacer es curar a Verónica Y así Serena solo tiene que curarse ella a sí misma O curarme a mi No te preocupes, estoy aquí para ayudar No se me va, no se me va Vale, ya tienen la vida para morir No me va No me va No me va Mierda No se yo que Serena me cure Ya Vale Vale, y yo Sigo sin poder utilizar esto La vida, cada vez la tienen más naranja Y si, oh Dios mio, tengo miedo Bueno, la ha vuelto a enamorar Tío crítico Toma Oye, este boss está guay Se me hizo tener puta experiencia Bien, subo nivel Explosión Doble potencia Doble potencia Oh, goody Y ya está Y ya está Defecta a mi maíz Estaba ¿Cuál es crena? Puede Y ya está Quiero decirnos algo Sherman Sin Dios Horrimes Dipendiendo Mordegon. Finalmente nos vamos a dar. Esperamos. Sabemos que ha corrupado un reino antiguo por tener una de sus personas más poderosas. ¿Puedo saber qué ser los ruineses? Ella dijo algo sobre querer vivir para siempre. ¿Es eso lo que Mordegon quiere? ¿Es eso lo que todo esto ha sido? Bien, con eso ya podemos abrir las puertas. Ahora puedes abrir cualquier puerta que tenga en su símbolo. Sí, seguro que es para eso. Sí, vámonos. Espera. Bueno, sí, vámonos. Ahora guardan el pueblo. Y ya está todo el mundo aquí. Bueno, bueno. Supongo que hemos salvado el día de nuevo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Tú muchas personas vienen de las ruines? ¿Qué en el nombre de... ¿Tú has hecho algo para nuestro mural? ¿Dónde está...? We're free. Estamos en el mundo real. Gracias, Crikey, por eso. ¿Sabes? Si esto es verdad, entonces te enviamos una gran venta, amigos. No, esto no es la puerta. Estoy de miedo. Estás demasiado aburrido en el viejo hermoso, ¿eh, laddy? Es Mordegán que realmente tenemos que estar preocupados. Rab está bien. Tenemos que irnos. No sé cómo Mordegán está planeando lograr una vida de Tana. Que lo mismo la abre. Yo que estoy aquí lo voy a mirar un momentito. Por curiosidad. El reposo es... tengo que ir para allá. Esta. Ah, pues no. Bueno, vale, pues nada. No la abre. Yo pensaba que con esa llave voy a poder abrir ya todas esas puertas, pero por lo visto no. Solo abre una. Pues me ha gustado mucho el boss, de verdad. Estaba muy chulo. El diseño también me ha molado un montón. La verdad que... Bueno, pues yo creo que por ahí ha estado muy, muy bien. No hemos conseguido ningún orbe, pero bueno, hemos salvado este pueblecillo. Así que supongo que ya para el siguiente directo, digo yo, que conseguiremos el siguiente orbe, no lo sé. Muchas gracias por estar por aquí. Y nos vemos en el siguiente directo. Hasta luego.